A mí me ha pasado que hablando el mismo idioma, yo hablo catalán, pero claro, yo soy de Mallorca, con lo cual hablo mallorquín. Y hablando con un catalán, no entendernos o entendernos como mal y acabar hablando castellano. Lo cual me parece extraño. Bueno, es que aquí hay que decir en favor de los mallorquinos y de los menorquinos y de los ibicencos y los formenterencos, los baleares, vamos, que tienen un catalán, que no es catalán, claro, bueno, claro. ¿Quieres que te invito un poco? Ahí, dale. Pero es que parece que vienes, no sé, de Croacia, o sea, eres de Mallorca. Sí, sí, sí. ¿Estabas hablando catalán o te estabas riendo de mí? Yo no te voy a denunciar. No, no, claro. El 90% de las palabras me las he inventado, pero suena un poco así. Ve, ve, da que tienen sa neutra, ve, que multiferiales tienes que... Tienen muchas as neutras, la L la tiran muy para atrás, de repente meten una palabra en castellano que es, yo creo, para ayudar a contextualizar las frases por si hubiera alguien que no es de las islas, pues de repente dices, y tú dices, vale, está hablando de algo referente al mar. Claro, y intuyes, ¿no? Sí. Sí. Por intuición funciona mucho... Haces como... Sí, sí. Bueno, pues muy bien.